La tierra lo está esperando Con su corazón abierto Por eso es que el angelito Parece que está despierto Cuando se muere la carne El alma busca su centro En el brillo de una rosa O de un pececito nuevo En una cuna de tierra Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diana En los misterios del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver el bello angelito Alrededor de su cuna Le caminan despacito Cuando se muere la carne El alma va derechito Va a saludar a la luna Y de paso al lucerito ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo? Como la fruta madura Cuando se muere la carne El alma busca en la altura La explicación de su vida Cortada con tal premura La explicación de su muerte Prisionera en una tumba Cuando se muere la carne El alma se queda pura El alma va derecha La explicación de suément El alma va derecha Pero está perfecto じゃあ capa La explicación de su vida